Me gusta terminar los videojuegos. A ver, ¿tu Pokémon puede usar daño secreto en un montón de hierba y crear una base secreta? Un combate doble. Fantástico, eres la primera entrenadora que nos desafía en combate desde que formamos equipo. Somos la conjunción perfecta de cuerpo y mente. No vamos a escatimar esfuerzos para derrotarte. Joder, eres la primera entrenadora a la que nos vamos a enfrentar desde que hemos formado equipo. Somos la... Ya está. No voy a repetir dos veces lo mismo. Ah, no, de terminar los videojuegos. Me gusta terminar los videojuegos porque creo que es muchísimo más satisfactorio, aunque sea forzarme un poco e intentar terminarlo. Creo que termina siendo más divertido que empezarlo y decir, ah, paso de este, ah, paso de este otro, ah, porque así no termino ningún videojuego. Y al final termino jugando siempre a las mismas cosas y paso. O sea, no es una cosa que me haga gracia. Voy a sacar a Shedinja porque creo que ninguno puede atacarle. Así que principalmente por eso creo que a mí me renta más generalmente terminar videojuegos, aunque no me gusten tanto. Principalmente también porque cuando ustedes empiezan a ver un videojuego en el canal y todo el pastel, ¿no? Ya tengo bola sombra. Está bien, no es lo mejor porque es especial, pero hace suficiente daño. Es que chupavidas es muy mediocre. El rollo es que chupavidas, bueno, da igual, tengo corte así que tampoco pasa nada, pero... Básicamente si yo, por ejemplo, empiezo Rogue Galaxy, ¿no? Y hay gente viendo la serie de Rogue Galaxy en el canal de YouTube o en Twitch y tal. Y de repente paro de jugar a Rogue Galaxy y lo dejo a la mitad, se siente como un poco, ok, y ahora de quién lo veo, ¿no? Y es algo que se siente mal y yo de siempre, no sé. ¿Sabes cómo usar el modo de búsqueda del Dexnap? Por lo visto, cuantas más veces encuentras un mismo Pokémon más se afinará su capacidad de búsqueda. Gracias a esta opción también dicen que uno es capaz de encontrar Pokémon raros que conozcan movimientos y habilidades poco comunes. Es algo que a mí me ha pasado de empezar a ver la serie que empieza alguien y luego deja la serie a la mitad y dices... That feels bad. ¿Quién sabe todo lo que hay que saber para sobrevivir? Pues los Pokémon Rangers, por supuestísimo. Se siente mal porque estás viendo la serie y dices, ok, qué cosa tan... Tan divertida y tan guay, ¿no? De serie y sobre todo con esta persona que me gusta como la juega o lo que sea, ¿no? Y de repente dices, ok, pues no pienso terminar el videojuego y dices, vale, genial. Pues ahora lo tengo que ver en otra persona y probablemente tenga que empezar en otra persona. Entonces, entiendo ambas partes y yo entiendo que, por mi parte, si yo subo vídeos y no me están gustando o hago stream, vaya, y no me está gustando el videojuego, pues paro de jugarlo. O sea, come on. Pero también entiendo que, no sé, no es una cosa divertida que alguien... Que alguien empiece a ver una serie que estoy haciendo yo y la termine porque sí. Y digan, ok, pues nada, a la mierda, ¿no? No sé. No me preocupa en exceso igualmente, ¿no? Pero me parece una cosa tener en cuenta siempre que al final... Y en verdad lo he dicho mil veces, mi canal es para mí y es por mí. O sea, yo no estoy aquí para darles a ustedes nada, en cierto modo. No estoy aquí para ello o aquí por ello. Verdaderamente lo que quiero es pasármelo bien yo. Principalmente es mi hobby, no es un trabajo. Y entiendo el punto de mucha gente cuando dice... No sé, yo quiero hacer contenido para la gente, para que la gente se divierta. Y dices, ok, pero para mí no es eso. Para mí es jugar a un videojuego y streamearlo, más una diversión mía propia que... La diversión que le pueda dar a alguien. Si le doy diversión a alguien, está de puta madre, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que es eso, es una prioridad principalmente. Y en numerosas ocasiones... Terminamos por considerar... O sea, se puede terminar por considerar... Yo no, pero se puede terminar por considerar que... Ok, yo hago esto por mí y ya está. Y si no te gusta, te jodes y te la mamas, ¿no? Tampoco es que me encante... Siento que la gente en YouTube y en Twitch a veces es un poco estúpida con respecto a estas cosas. Sí, el infinito encierra todo tipo de promesas y sueños. No hay nada más hermoso que volar. Pero aunque la gente sea imbécil, no creo que responder con más imbecibilidad sea la imbecil... Imbecil... Imbecilidad? Imbecilidad. Imbecilidad. Pues sí, imbecilidad. No creo que responder con imbecilidad sea la buena respuesta en este caso, ¿no? Entonces yo generalmente prefiero recordarle a la gente eso. Que, oye, yo estoy haciendo esto por mí. Me intento divertir yo. Estoy intentando disfrutar yo. Si a ti te gusta, bien. Si no te gusta, lo siento. Pero también quiero pensar de vez en cuando que mientras estoy haciendo algo, también quiero que... Que si yo me estoy divirtiendo, también quiero pensar entonces en la diversión del resto, ¿no? Que, como digo, no es una gran... No sé, no es un gran tema ni... ¿Sabes? Para mí, como... Bueno, yo qué sé. Como algo que pasa. Algo colateral, ¿no? Te voy a enseñar el poderío de mi Pokémon pájaro. Lo que quiero decir es que no voy a estar haciendo vídeos para la gente. A no ser que sea algo un poco más específico de enseñanza o lo que sea. Que en ese caso sí que me gusta. Pero... Incluso con ello... No creo que sea tanto eso mi punto, al final. Como... O lo que quiera hacer principalmente. O sea, no voy a hacer vídeos o streams por la gente. A no ser que sea algo así un poco más puntual y por la gracia o lo que sea, ¿no? En todo caso, me encantan estas cosas, tío. Si no estás en guardia, te espero una buena tunda. Me encantan los camuflajes, quiero decir. Pero sí que es verdad que yo qué sé. No sería tampoco la primera vez que hago algo por alguien, ¿no? El vídeo de... Mi vídeo más visto verdaderamente es un tutorial. O sea, una guía. Una guía de Xeno 2. En la que enseño cómo llegar al astillero de Umon. Y ese vídeo me sigue dando visitas. Me da igual. O sea, literalmente... No suelo controlar. No sé si está sobre dos mil y pico. A veces sí, porque es que terminas en el dashboard de YouTube. De forma casi inconsciente muchas veces. Y ves... Vídeos más vistos. Y siempre está ahí arriba. Y me hace gracia. A veces los de Monster Hunter Generations Ultimate. También están ahí. Que por cierto, Monster Hunter es un videojuego que quiero rejugar. Porque en su momento lo dejé porque estaba aburrido. Y dije, quiero jugar a otra cosa, por favor. Pero no sé. Bombalodo está muy bien. El problema es que carga tóxica. Hace mucho daño con tóxico. Creo que lo voy a quitar por golpe. O sea, creo que quiero quitar golpe cuerpo en este caso. Principalmente porque... Bombalodo se puede utilizar para cargarme Pokémon de forma un poco más libre. Ya que son 135 de daño, a fin de cuentas. Son 90 más 45 del Stab. Que son 135. Que puede llegar a envenenar y luego podría utilizar carga tóxica. O contra Pokémon más tanky puede utilizar tóxico o carga tóxica todo el rato, ¿no? Entonces, golpe cuerpo está muy bien. Puede paralizar y tal. Pero creo que quiero basarme más en la defensa y en el envenenamiento. Así que no está mal poner Bombalodo aquí. Me has dejado para ti difuso. Genial. Buen trabe. Así que, yo qué sé. No sería la primera vez como estoy diciendo que hago algo para la gente, ¿no? Y de hecho ayer estaba pensando en empezar un vídeo que llevo mucho tiempo planteándome. Pero... Me da hasta un poco de perecita. Por el trabajo que tengo que hacer y tal. Mira, ni siquiera voy a hablar con esta gente. Vamos para adentro directamente. Sé que no puedo pasar por ahí, así que... ¿Te encuentras en el Instituto Meteorológico? Parece que algo ocurre en la planta superior. Pero yo soy una profesional, así que de mi puesto no me muevo. ¿Qué quieres tomar? Dame, en verdad, una limonada. O sea, ¿cuánto recupera? La agua fresca recupera 50. Recupera 80. Si la hiperpoción recupera 200. Y cuesta... ¿Cuánto costaba? Vamos a ver, por ejemplo, Mart. Son 1200 por 200. Una superposición son 700 por 50 de vida. Así que una limonada son la mitad por 80. Un refresco creo que recupera 60. Y un agua fresca 50, ¿puede ser? No sé cómo es refresco en inglés, así que voy a buscarlo tal cual. Sodapop. ¿Cuánto recupera? 60. Creo que el agua fresca tiene mucho más sentido aquí, ¿no? Teniendo en cuenta que más o menos por 3 son 150. Y estos por 2 son 120. Sí. El agua fresca tiene muchísimo más sentido aquí. Obviamente no voy a comprar tampoco aquí una burrada, pero... 3 o 4 o algo así estaría bien. Um... Ay, bueno... Mi punto con lo del stream y YouTube y esas cosas es que al final es una cosa para mí. Y... Tampoco me frustro por visitas o lo que sea. Me da igual. Últimamente el canal de YouTube ha estado creciendo aparentemente de forma un poco random. Es decir, todos los días me meto y tengo al menos un suscriptor nuevo. Y es como... ¿Por qué? Me parece muy extraño. En plan... No sé. No... Que lo entiendo, ¿no? Pero... ¿Por qué? No sé. Llevo años haciendo esto. Llevo años subiendo cosas a YouTube. Mientras dormía alguien se coló arriba. Ah, es verdad. Puedes dormir aquí por si necesitas descansar también. Eh... Básicamente... Vamos a ahorrar con este. Tatiana está interesado en la investigación que están realizando aquí. Por eso nos ha enviado. Quítate de en medio. Si... No sé. Llevo a lo mejor desde 2009. 2010 puede ser. Subiendo mis primeros vídeos. No sé. Hace una barbaridad de tiempo. Y vale. Al principio quizás no subía... Contenido muy, muy original. Pero luego empecé a subir temas míos propios y tal. Más contenido. Ok. Temas míos propios y eso. Y... Siempre me ha extrañado muchísimo cuando algo pilla visitas. Porque es como... Y no me acostumbro. O sea... ¿Cuánto llevo, tío? Nueve años subiendo cosas a YouTube. O haciendo cosas en internet en general. Y... Siempre me parece súper estúpido. Porque... ¿Por qué le gusta a la gente lo que hago? ¿Sabes? En plan... Lo estaba hablando el otro día con Qt. Y Qt me decía... Vamos a ver. Si... Si haces tu mierda. Y... Y tu mierda... No sé. Alguien encuentra tu canal. Y de repente veo que haces esta mierda. Le gusta cómo haces esa mierda. Pues se queda y ya está. Es como... Ok. Vale. Si hasta ahí llego. ¿No? Pero... Pero no sé. No lo digo tampoco de una manera ahí... En plan... No lo digo por baja autoestima. Ni pollas en vinagre. ¿No? Lo digo porque verdaderamente me parece curioso. Que... Hay gente. Que a la que le gustan mis vídeos. Y hay gente que me comenta en los vídeos. Y hay gente que se ve serie entera. Y digo... ¿Por qué? No sé. Simplemente me extraña. Me parece gracioso. Y ya está. Es una sensación muy muy rara. Porque... Es que nunca... Verdaderamente nunca he hecho cosas en YouTube porque... O me quiero hacer famoso. Simplemente lo subo porque... Mira ya que lo hago. Pero eso me causa gracia verdaderamente. El punto. ¿No? Es como... No sé. Es una cosa tan... Random. Tan aleatoria. Que haya gente a la que le guste lo que hago. Y es una sensación tan... Rara. El instituto ha creado un tipo de Pokémon que tiene algo que ver con el tiempo. Venimos a por unos cuantos. Es que no sé cómo explicarlo verdaderamente. No es una cuestión tampoco de... De... Odiar lo que hago. Simplemente siento que... Mi contenido es raro. Simplemente. Es como yo pasando mi videojuego. Wow. Entonces yo entiendo cuando la gente tiene muchas visitas y tal porque es muy graciosa o porque... Whatever, ¿no? Entonces este bello que sé. Estaba viendo a Seagull el otro día jugar a Skyrim, ¿no? Y me parecía muy entretenido verlo jugar a Skyrim porque es una persona muy divertida como tal. Está todo el rato riéndose y... Y no sé, es... Es una risa... Normal. No es una risa forzada como es la mayoría de peñas estadounidenses. ¿Eh? ¿Qué se supone que significa esto? No puede ser. ¿De verdad estos están los planes de Magno? Basta. Devuélveme ahora mismo los resultados de mi importantísima investigación. A callar. Ah. Equidante, ¿estás bien? ¿Pero de qué va todo esto? Es una locura. Magno. ¿Qué planes tienes para el mundo? ¿Qué será de nosotros el equipo Magma? Esto ya pasa de castaño oscuro. Somos el equipo Magma. Aparecemos allí donde hay algo extraordinario. Ahm... Así que no sé. Simplemente eso. Me parece curioso. El... Verlo de esa manera, ¿no? Ver que hay gente a la que le gusta verdaderamente lo que hago. Y hay gente a la que... No sé. Que está dispuesta a suscribirse, por ejemplo, a mi canal. O que... Directamente... Está dispuesta a verse vídeos enteros. Y es como... Tío. O sea, mis vídeos no son la cosa más divertida del universo. Entonces... Cuando veo a gente que... Porque... Tengo que aceptar una cosa. Hablar... No soy terrible hablando. Vaya. Pero... Tampoco soy como... O sea, no es que cuando hable sea aquí... No sé. No soy especialmente gracioso. No tengo especialmente un don carismático de este don. Muy entre comillas. De lo que hace la gente en YouTube o en Twitch. De la gente grande que es como muy carismática y tal. No soy la persona más extremadamente divertida. Y no voy a hacer tonterías. Tipo... Yo qué sé. Ponerme a cantar, ¿no? Pero... ¿Eh? ¿Qué hace esto aquí? Pero... Yo qué sé. Hago... Es que... No sé. Es eso. Me parece extraño. Porque el tipo de contenido que hago es simplemente... Yo. Siendo yo. Y ya está. Y... Supongo que a la gente le gusta. Pero... A la gente lo que más le suele gustar cuando entra a YouTube es... O divertirse o informarse, ¿no? Y... Creo que... No soy quizás la persona más informativa del universo. Me gusta hablar de cosas y ya está. Me gusta explicar algunas cosas también. No... Voy a decir que no. Pero... Ya. O sea... Verdaderamente tampoco... Es que... No sé. Me podría poner a trabajar... Si yo quisiera visitar... Me pondría a trabajar en videos más serios. Para YouTube. Y en el stream, pues no sé. Al final terminas ganándolos por otras plataformas también. Otra vez aquí. Mocosa. Eres pesadita. Tenemos asuntos importantes que tratar. ¿Por qué no te largas y dejas de perseguirnos? Pero... ¿Sabes qué? En el fondo me alegro. Hoy estoy de un humor que ni yo me aguanto y tengo ganas de descargarlo sobre alguien. Quizás así me sienta un poco mejor. No pongas esa carita ahora que tú te lo has buscado. Entonces... No sé. Verdaderamente mi punto es ese. Es un poco... No lo veo. ¿Sabes? O sea, lo veo pero no lo veo. Lo veo y me hace gracia. La situación. En general. Pero... ¿Qué sé yo? O sea... A mí me da un poco igual. Yo siempre se los he dicho. No me gustaría ser famoso. No es una cosa que adorase. No creo que me importase mucho. Porque no soy una persona a la que le suela importar. Este tipo de cosas. Simplemente me parece que... A veces la gente es un poco tonta. Y es un poco molesto. Pero tampoco es lo peor del universo. Simplemente no sé. No me gustaría. Me gustaría tener una vida normal. Y ya está, tío. Y creo que el disfrute está en simplemente disfrutar de las cosas más cotidianas al final. La fama verdaderamente nunca ha sido un punto al que quiera llegar. Porque no me daría nada. Voy a cargarme como... Son 40 por 90. Y un daño físico no estaría mal tampoco. Me río por no llorar. Esta estresante rutina toda llena de angustias me está consumiendo. Escucha lo que te digo, Mocosa. Me tome en todo. Cuando Magno lleve su plan a buen puerto será el ocaso del mundo. El mar primordial del que todo surgió desaparecerá y dará paso a una tierra firme que será infinita y eterna. Será el punto final para todos los seres vivos. Tú, Mocosa, ¿qué harás cuando suceda? ¿Qué ganas tengo de ver lo que harás? Nuestro jefe seguramente ya se dirigirá al monte Pírico. Dirigirá. Sí, lo dije bien. Tengo que reunirme con él. Gracias, gracias. Nos has salvado. ¿Te encuentras bien? Eso ha sido lo que se llama una bofetada. Esos malditos. ¿Por qué andarán investigando sobre la catástrofe de hace miles de años? ¿Qué pretenden? En fin, ya lo veremos. Antes de nada quisiera darte algo. Me gustaría confiarte a este Pokémon. Aceptarlo como nuevo compañero. Ando, parece que no puedes llevar más Pokémon contigo. Vuelve a verme cuando tengas espacio en tu equipo. Por cierto, se me olvidó decirte sobre qué versa la investigación tras la que iban esos canallas. Es acerca de dos Pokémon legendarios con la capacidad de modificar a su antojo a los fenómenos climáticos. Uno de estos Pokémon legendarios es Groudon. Hola, Q. Gracias por la suscripción. Gracias por renovarlo. Suerte con tu vida de humano, querido. Ya nos veremos. Chao, chao. Uno de estos Pokémon legendarios es Groudon. Según hemos averiguado, absorbió la energía que emana de la naturaleza para adoptar una nueva forma. Tras adquirir este nuevo aspecto, parece que se desencadenaron fenómenos climáticos aterradores que dieron origen a la superficie terrestre tal y como la conocemos hoy día. Hemos llamado a esta evolución Regresión Primigenia y a Groudon al adquirir esta forma Groudon Primigenia. Es un proceso completamente distinto al de una simple Mega Evolución. A pesar, no sé leer. Mega Evolución y solo se dan Pokémon ancestrales como Groudon. Interesante historia, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos seguir trabajando. Búscame luego una planta baja que me gustaría darte algo. Joder, aquí me dan de todo, tío. Como ellos quieran. Vale. No hay nadie aquí. Aparentemente estas oficinas están vacías. A ver. Primero aquí voy a pillar a Casform porque, ¿por qué no? Oh, por cierto, una cosa que me gustaría hacer es a lo mejor jugar a, no sé. ¿Estos videojuegos? ¿Puede ser? No sé, no estaría mal. Voy simplemente a pillar a Casform y luego lo meto en la caja, ¿eh? O sea, no quiero jugar con él. Pero, o sea, no quiero tenerlo en el equipo, quiero decir. A ver, como agradecimiento me gustaría darte un Casform. Básicamente... Ahora digo, Casform es un Pokémon de los más peculiares. Capaz de transformarse conforme a los cambios meteorológicos. En este laboratorio vive multitud de Casform. No son de gran ayuda en nuestras investigaciones. Sobre todo para leer la entrada de la Pokédex, que es una cosa interesante siempre. A ver, no los leo todos. O sea, cuando evolucionan los Pokémon deberían salir, creo yo. Pero, yo qué sé. Latios. Tiene la habilidad de hacer que los demás vean algo que él ha visto o imaginado. Este Pokémon es muy inteligente. Es capaz de entender el lenguaje humano. Joder. No sabía que era tan inteligente. Por ejemplo, Marsdom no lo leímos. De hecho, ni siquiera a Madcap lo leímos. Y son entradas interesantes. Pero bueno, ya que estamos, leemos la de Casform. La forma de Casform cambia con las variaciones del tiempo. Ups. Con las variaciones del tiempo. Este Pokémon consiguió aprender a usar el gran poder de la naturaleza para proteger el pequeño cuerpo que tiene. Más mono. El Casform. Es un Pokémon súper raro. Casform y Kecleon son probablemente los Pokémon más raros de esta generación. En plan... Bueno, y Labdisc. Son, no sé. Son raros. Hola, nos han salvado. Es lo que no logro entender. Es lo que pretenden los del equipo Magma. A todas estas... Ups. Dos cosas. Tiene un Agua Mística. Que la ven equipada ahí abajo. ¿Vale? Abajo del todo. Danse Givedia, Soleado Granizo. Más Meteorobola. Y más defensa, menos defensa especial. Da un poco igual. Se transforma según el tiempo atmosférico. Tiene más belleza, ¿por qué? Y tiene todo en belleza. Curioso. ¿Qué hacen? Si el público está entregado. Así que todos los Pokémon que se han exhibido bien se cobarten. Por más que se use el público no se aburrirá nunca. Curioso. Quiero primero mover su objeto. Porque el Agua Mística está muy bien. Por cierto, ¿tú qué tienes? Vale, la tiesita. Campana alivio. Que ya da un poco igual. Arena fina. Semilla milagro. Dame esto. Te lo voy a dar a ti. La arena fina me la voy a quedar. Mover Pokémon. A ti te movemos aquí. Ahí no, pero bueno. Voy a seguir entrenando ahora a Magneton por su cuenta. Voy a descansar. Guardo. Y veo que me quiere dar el otro. ¿Me hará vuelo? Creo que no. Que te da un vuelo ahora un poquitito más adelante nada más. Pero puede ser. ¿Qué quiere? Oh, ahí estás. Pues, ¿sabes qué? Toma esto. Oh, un casco dentado. Hey, not bad. Not bad. Con el casco dentado si recibes un ataque directo, tu rival también sufrirá daño. ¿Quieres probar? Pues... Se lo voy a dar a Shwallot. Shwallot tiene cosas bastante buenas, verdaderamente. O sea... Tiene cosas bastante buenas en tanto que puede ser un Pokémon muy muy tanque y con reserva. Así que no está mal darle el casco dentado. Y yo qué sé, puedes estalear a tope. Chiquillo. Wow, qué fuerte eres. Ojalá pudiera ser un entrenador Pokémon tan bueno como tú. Vale. Pues me gustaría quizás jugar a Pokémon algún día intentando completar toda la Pokédex. Puede ser bastante entretenido. Pero casi que me lo tomo igual que lo que vendría siendo un... 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 Randomizer. Es decir, me lo tomo como algo que me gustaría hacer a lo mejor una vez cuando me apetezca. Y punto. No como algo que vaya a ser aquí toda mi puta vida, ¿sabes? Vamos, que... Estaría guay simplemente hacerlo una vez o dos. Depende del videojuego. Y sí, me apetece nada más. ¿Ultra ball? ¿Ultra ball? A ver. Tengo que venir por aquí creo. Oh, ok. Oh, vale. Estaba aquí la piedra hoja. Nice. Vale, pues con la piedra hoja ya tenemos un nuevo Pokémon. Sin embargo, quiero mirar una cosa porque sé que Shiftry no va a aprender nada. Shiftry. Generation 6. Learn set. Shiftry, Shiftry, Shiftry. Creo que no aprende nada como evolución. Bueno, aprende Leaf Storm al 44. Porque a partir de aquí creo que nada más. Vamos a buscar entonces a Naz Leaf. Leaf Storm está muy bien, por cierto. Ya está. Ese es el último movimiento que aprende. Extra Sensorial 36. Así que deberíamos dar a la piedra hoja desde allá. Enhorabuena tu Naz Leaf ha evolucionado a Shiftry. Maravilloso. Pues ya tenemos prácticamente nuestro equipo completo. Tan ridículo como suena, pero tal cual. Porque tenemos a Swallow y a Azuelo. Swampert. Por cierto, tenemos 5 Pokémon que empiezan por la S. Y 3 de ellos empiezan por SW. Interesante. Y 2 empiezan por SH. What? Madre mía. Y luego un Magneton. Que solo queda que evoluciona Magneson. Y ya está. Con eso estaría todo bien. ¿Hay algún Pokémon de tipo eléctrico que empiece por la S? Vamos a buscar en Pokémon de B. Pokémon Data. Pokédex. De hecho, más que Pokédex, quiero buscar los tipos. Eléctrico. S. Shinx. Stanfisk. Stamfisk. Stanfisk. O Shinx. Si quieres. Pero Shinx no. Y Stanfisk es una puta mierda de Pokémon. Sorry not sorry. No me gusta nada de Stanfisk. Es uno de los pocos Pokémon que dice... ¿Qué coño es esto? A ver, tiene bastante gracia, verdaderamente. Pero Pokémon es raro y cojones. No entiendo qué querían hacer con este bicho. En plan... No entiendo, pero... ¿Por qué? No sé, es un poco raro, sinceramente. Pero... No sé, está ahí. Está bien. Pues... No sé, capturaríamos un Stanfisk y tendríamos seis Pokémon por la S. Ni Adrede, ¿eh? Ni puto Adrede, tío. Eso es un Tropius, creo. ¿Aparecen Tropius aquí? ¿Qué coño es eso? Sí, ya va, ya va. Yep. Tropius es un Pokémon de tipo planta volador. Un Pokémon bastante interesante. Fue uno de los primeros Pokémon que capturé. O sea, me parecía tan curioso como diseño. Y... Que dije... Ey, esto tiene que estar roto. Eh... Bastante medio. Creo que solo funciona por la clorofila, verdaderamente. Eso no quiere decir nada, verdaderamente. O sea... Una ventaja que me da verdaderamente... Eh... Eh... Que los videojuegos de esta Yen no sean muy difíciles. Es que puedo tener el equipo que me dé la puta gana. Porque antes sí que tenía que pensar un poquitito más para tener un equipo un poco más balanceado y tal. Ahora literalmente digo, ok, ¿qué equipo quiero? Este. Ya está. O sea, de hecho voy decidiendo mientras voy jugando, vaya. Pero bueno, que Tropius tiene clorofila, harvest y solar power. Solar power no me acuerdo qué hacía. Dice... Su ataque especial se multiplica por 1,5 y pierde el máximo... 1 octavo de máximo de vida por turno. Harvest. Si el último objeto que este Pokémon usó es una valla, tiene un 50% de probabilidad de que se recupere al final del turno. Si Sunny Day está activo, la oportunidad es de 100%. Y clorofila que aumenta la velocidad al doble cuando Sunny Day está activo. Entonces, por norma general, bueno, en este caso de hecho lo están utilizando con Harvest, Citrus Berry, pone Protect Toxic, Leech Seed, Substitute y Air Slash. Entonces te quedas literalmente atrás, pegas y te recuperas y ya está. Esa es la vida del Tropius, es tan sencillo como eso.